Del arranque del curso político en el Ayuntamiento de la Capital también ha hablado hoy Chunto Aragonesista con cuatro prioridades. La municipalización de algunos servicios públicos, una movilidad sostenible, los presupuestos de 2018 y las ordenanzas fiscales sobre las que tienen dos condiciones para sentarse a negociar en el debate que comienza mañana. Primero, congelar el IBI residencial y todas las tasas e impuestos que graban al ciudadano. Y segunda cuestión, que se atienda la situación de injusticia fiscal que se está dando con la plusvalía.